Cuando él levanta tus manos, es hora de ser Oh, alaba, si no me alaba, estás llorando alaba Oh, alaba, si no me alaba, estás llorando alaba Oh, alaba, tu alabanza le escuchará Oh, alaba, si no me abres con la vida, me dando la vena y sacando el fin Hasta los ángeles contigo luchar, que no me puede estar, que no me puede estar Oh, alaba, para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, la victoria llenó, comenta cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Que necesitas entender lo que Dios está hablando Cuando él queda en silencio, es porque está nadando Oh, alaba a Dios, alaba a Dios Solamente esperar lo que Dios irá hacer Cuando él queda en silencio, es hora de ser Oh, alaba, si no me alaba, estás llorando alaba Oh, alaba, en la cueva alaba, estás llorando alaba Oh, alaba, no encuérdala, no alabanza le escuchará Un paquete abierto camino, llevando cadenas, sacando el fin Alcanza el ángel de contigo luchar, que la represa nadie puede dejar Esta baja para los que confía, camina contigo de noche y de día Le manda con tus manos tu victoria dejó, cogiendo a la mano y alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios ¡Alabado! 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 ¡Pase este abierto camino! ¡Que no con la arena salgando el fin! ¡Alas tus ángeles con ti o luchan! ¡I Doesibio B Grace! ¡Que no allí puedes acabar! ¡Crabajá para los cinco días! ¡Me caminas como bien no llego de nube! ¡Levanta tus manos wouldn't go asunder! ¡Que no solo anhelo! ¡Láabado! ¡Alabado! ¡Aleluya! 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 Oh si Señor, te alabamos Señor. Alabamos, alabamos Señor. Alabamos Señor. Oh si Señor. Oh, alabamos al pueblo de Pablo. Dejo con el corazón del hogar de la zona. El Espíritu de la alma. Alabamos a Tu Dios, alabamos a Tu Dios a la luz. Oh si Señor. Alabamos Señor. Oh si, alabamos, alabamos, a la luz. Allá, allá,culá todo, aspá de victorias Alá cambiará, alábamos, alábanos ... Y en la alabanza se va con la apreción Y en la alabanza se va con la tristeza En la alabanza se va con la tristeza Se va con la detacción Se va lo que yo de Dios se va Porque es donde está el Espíritu Donde Dios Es donde no hay alabanza Hay libertad, hay gozo no hay alegría, no hay contentamiento, alaba, 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 pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea, que el poder de Dios se deja sentir en mi mundo de la iglesia, cuando alaba, cuando alaba a su Dios, cuando honra a su Dios, cuando honra a su Dios, te alabamos Señor, te alabamos Dios, oh sigue, 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 oh sí Señor, te alabamos, oh te adoramos Señor, te adoramos Señor, oh te adoramos, alaba, oh aleluya iglesia, la victoria está en alabanza hacia Jehová, la victoria está que aún en medio no acaban de alabarnos, que aún en medio no hay problema de alabarnos, que aún en medio de la dificultad le alabamos, que aún en medio de la necesidad le alabamos, porque cuando le alabamos, se va la presión, se va la tristeza, se va la de ojo, se va la crueldad que Dios se va, porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad, 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 oh sí Señor, alaba Dios, 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 El pueblo te adora Estamos Aleluya en meditación y adoración Contigo Señor Porque sabemos Señor que la adoración Hacia ti Está la victoria Señor Sabemos Señor que cuando el pueblo alaba Señor suceden Grandes cosas Señor Porque Señor aún el miedo de la dificultad Aún el miedo de la rueda Aún el miedo de la reoración Aún el miedo de la necesidad El secreto Señor Está en la adoración hacia ti Señor Porque la adoración Padre Hace que tu mano se mueva Y a donde está la presencia de Dios Ahí no puede volar depresión Ahí no puede volar tristeza Ahí no puede dejar el ojo Señor porque a donde está tu presencia Señor Ahí hay libertad Por eso tu iglesia te ha dado la palabra Te ha orado De saber que tú estás como solo Señor Como poderosos gigantes Y por eso alzamos las manos Por eso te adoramos Por eso te alabamos 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 tu nombre Padre El medio de la alabanza Y te estamos alabando Señor Y tú te amas Sea ando Señor Y tú te la dejamos sentir Señor El medio de tu pueblo Dios Porque Señor Si te agradece Señor Y te alabamos Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor